¡Suscríbete! Chupa, chupa co, chupa , co, chupa, ya Tu chupa, co, chupa , co, chupa , co, chupa, ja Lo que a mi me gusta, tu no me lo das Lo que yo mas quiero, tu no me lo das Y a nadie te se gustome, a nadie te se gust ход Querme echar la copia en la poquita y ye de juuye tar nela ¡Qué buena voz! A que lo gocen los amigos de Colombia Bárbaro, yo sé que hay de Colombia por ahí Con sabor Claro que sí, seguimos con el Río Incansable Ahí tenemos a Kelvin, el violincito En poco tiempo también nos vamos a tener bailando en el bajo también El mero mero se viene en caballo Directamente llegó al show en su lutar Kelvin Alvarado Vuelve Y como dice Vuelve 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 Música Yo quiero decir que adiós hay que vivir en ya mean Yo quiero decir que adiós hay que vivir en estemmundo Yo quiero decir que adiós hay que vivir en ya mean Música 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 Martencillo, vamos con el pick Pensionero de la 503 Bueno, por aquí adentro, vamos Por el sabor de Roberto Ruiz Música Si quieres, no vas a ver 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 Se llama Roberto Ruiz Si quieres, no vas a ver Si quieres, no vas a ver Si quieres, no vas a ver Música 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 Música